Hola chicos, ¿todo bien? Que bueno gente, hoy les voy a enseñar a hacer un beat de trap Trap, trap, trap Así que primero lo que vamos a hacer es Una batería, yo voy a hacer Primero la batería, normalmente empiezo Con los drums Vamos a escoger un Un buen kick, un kick sabroso Voy a usar este de aquí, vale Este drum lo voy a usar Ahora Unos buenos Hi-hats Este me gusta Vamos a usar este, bien Vamos con los snare Está guapo Bien, entonces, armemos Una maquetita, así Bien, voy a poner aquí uno y aquí otro Eso Ya, así, así es Bien, vamos con los hi-hats Vamos a ponerlos Bien Bien Ah, mmm Suena bien, ¿no? Voy a meter unos así A ver, a ver, acá abajo Ups Está muy grande, bro Está muy grande Ah, qué laberga Ni tú no peques Así como este Bien Pongámoslo acá abajo Para que suene así Vea Está acá Así Ándale Bien, me gusta Una base simple, ¿no? Todo tranqui Todo tranqui Bien Ahora Vamos por una melodía Yo voy a usar uno Que tiene Aquí el El que viene por defecto Con FL Studio Pero me gusta bastante Porque tiene cosas Muy simpáticas Vamos a ver Bien, creo que me gusta este Vamos a ver Muy bien Ah, sí Ya, sí, sí Me gusta Vamos a copiar Ritmo Repetitivo Siempre es bueno En el trap Sí, ese me gusta Vamos a ponerlo Bien Piscato Está bueno porque Escucha Entonces me gusta Como suena Suena chido Suena bien Suena Fino Fino, fino Filipino Ahí Juntos sonarían De esta forma Pero voy a editar Este de aquí Este lo voy a subir Lo voy a poner arriba Algo bien Algo digno Claro que sí Ahí se Ay cabrón No sé si le voy a poner Estos acá Se los voy a cortar Un poquito Para que suene ahí Así Bien Para que nada suene Lo que tenga que sonar Y de hecho este Lo voy a mandar Al 2 Canal 2 Y le voy a poner Un stereo Naser Para que suene En los lados De los audífonos Así Ya Me agrada Me agrada Voy a guardar el proyecto No vaya a ser Voy a poner video Uno A la verga Sí Pues no vaya a ser Carnal Que esté ahí Bien verga Sí Valga verga Todo Ese me gusta Y se lo voy a poner Sí Eso es lo que va a pasar Será como Si no Ca Ahí Justamente Ajá Yeah Now Y si subo estos A ver Vamos a ver Qué tal Queda si subiera estos Justo ahí Me gusta más así ¿No? ¿Se escucha mejor? Claro que sí Ese ahí no me gusta Pero creo que Creo que sí me late ¿No? Me late Chocolate Le vamos a mandar Este al 3 Canal 3 Y lo vamos a poner Ah ya sé Que lo voy a poner A ver ¿Qué tal se escucha? Igual Estoy mamando Mucha corneta Pero pues vamos a ver Qué tal Qué tal suena Con un Fraser No 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 A ver Vamos a guardar Antes de cualquier cosa Porque siempre Siempre hago eso ¿No? Guardar 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 Siempre Porque Uno nunca sabe Cuando puede Valer verga Todo Bien Y lo bajamos un poquito Para que tampoco Está ahí de cagazón Bien Creo que suena bien Me late Me late ¿Cómo se escucha? Now Now El bajo El bajo Vamos a ponerlo en bajo Vamos a mover estos para acá Para dejar el bajo en segunda posición Y voy a usar un sub Pace Que la neta me gusta un chingo Cómo suena Porque suena bien mamalón Suena bien sabroso Suena bien rico Es este aquí Sub Pace Dos Este Escuchen Escuchen Uh Escuchen Que sabroso Que sabroso Que sabroso Ya a ver Mucho pedo Este lo muevo aquí ¿Qué? Ah Sí, sí, sí Me hundí bien machín ¿Se dieron cuenta de eso? Yo creo que sí A ver Boom 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 Como Como Co 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 ¿Qué? Así Si se fijan es la misma nota Solo me moví un octavo hacia arriba y ya Eso fue todo, si se fijan es solo una nota Pero Pues en un octavo hacia arriba Sin pedos a la verga ¿Por qué? Porque suena bien Y ya Si se fijan es algo muy sencillo Muy muy sencillo Pero que queda, pero que suena bien ¿No? Suena rico Y si a ese Sub bass Le ponemos ahí, güey, me pasé de verga Si a ese sub bass le ponemos Bueno, lo puse en el 5 En el 5 Vamos a ponerle un Son good singer Son good singer Con un poquito nada más Bien, y ahora sí Vamos a acomodar Digo Vamos a ver qué pedo Vamos a quitar baterías de aquí Para hacerle un intro guapo Vamos a dejarlo con este de aquí nada más O con este ¿No saben qué voy a hacer? A este le voy a poner un reverb Ripper 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 Este sí en el 4 Y un reverb Para que no se den como tan Seco Un pequeño reverb Ripper 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 Incluso Vamos a ver También le voy a poner un effector Pero A este le voy a poner el Flagler Si escuchan la diferencia Mira, así es Sin el efecto Si escuchan como suena más así Y creo que me gusta más Como suena así Va Entonces aquí le quitamos Estas vergas Bye bye Vamos a agregar este De hecho voy a mover Voy a quitar estos Acá Para agregar Los demás Así Esta es la clave Así Que cada cosa se vaya Agregando Cada cosa se va Sumando Yeah De hecho no Sabes que Si estoy mamando Corneta Bien machín Aquí voy a quitar este Así Y así Bien Y aquí voy a poner algo Que me gusta mucho poner Y es Lo siguiente Aquí voy a cortar Hasta acá Para que se escuche La batería Bueno Para que empiece después La batería Y después el bajo Se escucha ese pequeño cambio Incluso creo que Aquí voy a quitar la de nylon Escuchan como regresa Ahí va de nuevo Creo que ese es un adorno Muy muy guapo Queda muy guapo Ahora Pues agregamos detalles Básicamente repartimos Todo lo que hicimos En toda la canción Pues variando Para que no vaya sonando Exactamente igual Por ejemplo aquí les digo Que me quité la batería Deje el nylon Y así también fue agregando Pues eso Guau 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 Se me ponga pendejo Bien entonces de hecho Creo que Ay wey Creo que estoy usando un poco De ese Pim pim No Lo voy a poner Luego Ya sé que voy a hacer Make unique Y ahora La segunda vuelta De cada coro Por así decirlo Lo voy a subir Otra octava Para que suene De la siguiente forma De acuerdo Sonaría así ¿No? Y después sube Guardamos Antes de cualquier pendejada Y les dejo Para que lo escuchen Así dejamos el beat Obviamente es un beat Muy sencillo Podemos agregarle Más cosas Pero Pues para que el video No sea tan largo Esto es como la base De un beat Básicamente Ahora Pónganme en los comentarios Si quieren que haga Algún video en especial Como por ejemplo Por ejemplo Ey wey ¿Cómo se hace Un beat Tipo Tal artista ¿No? Quien sea Lo estudio Y boom Le saco el video De cómo se haría Un beat De este wey ¿No? De ese estilo Y así lo vamos armando Para que quede chido Y resuelva sus dudas ¿No? Todo bien Si les gustó el video Comenten acá abajo Eh carnal Me gustó O pueden comentar Eh Estás bien loco No sé Cualquier pendejadota Denle like al video Y compártanlo Por supuesto Es muy importante Que lo compartan Suscríbanse al canal Ya saben Si les gustó Pues Yo encantado De hacer más videos Como este Y los dejo Con el beat Final Final Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.